Ahora todos los trabajadores independientes, es decir, los que emiten recibos por honorarios, tendrán que afiliarse al sistema privado de pensiones de manera obligatoria. 9.913 la ley de reforma del sistema privado de pensiones, donde establecen ahí la afiliación obligatoria de los trabajadores que reúnan ciertas condiciones, que cumplan 40 años antes de la vigencia de la ley, o sea, de la ley 29.913. Antes del 1 de agosto del 2013. Que perciban ingresos de cuarta y quinta categoría, y que no se encuentren afiliados a ningún sistema previsional. Para estos trabajadores que son menores de 40 años al 1 de agosto del 2013, es obligatoria la afiliación. Así solamente tengan que realizar pagos por recibo por honorario. Claro, o sea, todos los que están dentro de la categoría de cuarta, categoría, y cuarta y quinta, son los que generan recibos por honorario. Ellos son los que están obligados a afiliarse. Asimismo, la coordinadora de la ONP indicó los aportes que realizarán estos trabajadores independientes. ¿Un montaje que le estarían descontando ya realizada la afiliación? Claro. Es obligatorio el aporte para los trabajadores que perciben ingresos desde 750 a 1.125. Y el aporte es en forma escalonada. Hasta el año 2014, hasta diciembre del 2014, el aporte es del 7%. A partir del año 2015, se eleve el aporte a un 10%. Y a partir del año 2016, el aporte es del 13%. ¿Qué pasa en este caso de las personas que tienen un trabajo, digamos, en una empresa? Ellos perciben un sueldo ya fijo y se les hace también su descuento, ¿no? A través de su planilla. Pero a la vez también tienen trabajos extemporáneos, ¿no? Y ellos hacen sus pagos o reciben sus pagos a través de recibos por honorarios. ¿Estas personas también tendrían que afiliarse? ¿También tendrían que prestarle sus descuentos? Sí, para ellos también. Esos son casos especiales donde ya están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones y ahí ya la empresa le hace el descuento del 13%. Pero si ellos tienen otra actividad que genera recibos por honorarios, ellos también están obligados a afiliarse al Sistema, al Facultativo Independiente Obligatorio. ¿Cuál sería la finalidad de esta ley? De, en cierta forma, obligar a las personas independientes, los trabajadores independientes a tener que afiliarse, ¿no? Porque ya ellos, justamente, por no querer tener que aportar a un sistema de pensiones, es que deciden tener su pago por recibo por honorario, ¿no? ¿Cuál sería, en sí, la finalidad de esta ley? Bueno, la finalidad, lo importante ahí, el beneficio que tienen ellos es de que al afiliarse, en un futuro, cuando cumplan con sus aportaciones, de tener los 20 años de aportación, ellos van a tener derecho a una pensión. Y no solamente la pensión, sino que también les genera su atención médica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!